A todos ustedes que nos escuchan aquí por medio de Canal 14, quisiera dirigirles unas palabras de saludo en primer lugar, saludarles en el nombre del Señor, desearles desde luego los mejores de los sentimientos y deseos para este tiempo tan hermoso de la Navidad y pues acompañarles con alguna pequeña reflexión para que este tiempo lo vivamos de la mejor manera posible. Todos sabemos que se despiertan en este tiempo los sentimientos más hermosos del ser humano. Se despierta un sentido de fraternidad especial, de solidaridad, un sentido de amor, de alegría, de paz y todos deseamos que esos sentimientos no sean puros sentimientos, sino que se hagan realidad. Desafortunadamente, como ustedes saben, también en este tiempo se desatan en el ser humano una serie de sentimientos contrarios y muchas veces de actitudes contrarias. El problema está en el fondo, está en que estamos celebrando una Navidad olvidando muy fácilmente por qué celebramos. La idea de mucha gente parece ser celebrar y celebrar y celebrar y ya se olvidó o muchos se han olvidado o se están olvidando del por qué y qué es lo que estamos celebrando. Entonces, la invitación de parte mía, de parte de la Iglesia, es que pongamos atención a lo que celebramos, no tanto a la forma o las formas en que queremos acompañar esa celebración. Y si no recordamos que lo que celebramos es el misterio de la encarnación, es decir, que Dios mismo viene a nosotros, que Dios mismo se hace uno de nosotros y camina con nosotros aquí sobre esta tierra, cosa totalmente única, totalmente inesperada, inimaginada para toda la humanidad. Si no estamos conscientes de la grandeza de la encarnación de Dios y de que desde entonces Dios sea un Dios cercano, un Dios conocido, un Dios amigo, un Dios que salva, si no estamos conscientes de eso, vamos a estar celebrando una Navidad vacía, una Navidad sin Dios, una Navidad sin Jesucristo. Entonces, yo les invito a que hagamos un esfuerzo de acercarnos lo más posible a Dios, de buscar a Dios en toda forma posible. No es en primer lugar hacer y hacer y hacer y hacer cosas a veces sin saber por qué. Porque esas cosas como tales nos salvan. Esas cosas como por sí mismas no cambian a nadie. Usted puede hacer en su casa todos los arbolitos de Navidad que quiera, eso por sí mismo no cambia a nadie. O puede usted dar los regalos que quiera a todo Costa Rica, pero eso por sí mismo no cambia a nadie. Entonces, la idea es que, en primer lugar, la Navidad sea tiempo para acercarnos a Dios, sea tiempo para leer la Palabra de Dios, sea tiempo para reflexionar y para orar. Si somos creyentes, si somos cristianos, también tiempo para participar en las celebraciones de la Iglesia y para participar de los sacramentos, que es, por lo menos para nosotros los católicos, lo principal que se debe recibir en Navidad. Bueno, pues a todos, sobre todo, les exhorto a que evitemos aquellas cosas que son contrarias completamente al espíritu de la Navidad. ¿Cómo es posible que en este tiempo se desate tanto exceso en el tomar? ¿Se desate y se recrudezca la violencia en las calles? ¿Que haya tanta violencia en el seno del mismo hogar? ¿Que en este tiempo se cometan abusos de lujos innecesarios contra la situación de pobreza que vive el país y la pobreza en que viven tantos hermanos nuestros, ya no solamente en Costa Rica, sino en el mundo? Entonces, evitemos todo lo que sea vicios, todo lo que sea abusos y acerquémonos lo más posible a Dios. Entonces, yo con eso les deseo una Navidad muy feliz, de manera que todos podamos recibir en nuestro corazón al Hijo de Dios y vivir según su voluntad. Bendición a todos.